¿Qué es el tratamiento de las aguas residuales? En el tratamiento de las aguas, pero luego tenemos la gestión de los lodos. Su propio tratamiento, in situ, y también sus costes de gestión externa, pues con lo que nos queda al final. En la industria alimentaria, pues el uso de agua es un elemento básico para muchas funciones. Lo tenemos como un ingrediente, ni más ni menos, como líquido de gobierno, pero también por muchos procesos auxiliares. Procesos auxiliares que van desde procesos de refrigeración, pero también limpiezas, desinfecciones de productos y también instalaciones. Todo esto nos va a generar una gran cantidad de aguas residuales, dependiendo del subsector, que van a arrastrar sustancias de los productos que fabricamos, que nos van a arrastrar elementos de limpieza y desinfección. Y todo esto, pues al final va a requerir una adecuación de la calidad del agua para poder verterla. Todas estas sustancias que vienen como materia orgánica, básicamente, en la industria alimentaria, pues en general, afortunadamente, las aguas suelen ser biodegradables. Y al final el sistema de tratamiento más económico va a ser el tratamiento biológico. Las sustancias que hemos arrastrado y están contaminadas en nuestras aguas residuales, pues son materia orgánica, una fracción va a ser biodegradable, una fracción va a ser no biodegradable y también va a haber materia inorgánica. Las pueden estar presentadas en suspensión, en forma coloidal o en forma disuelta. A diferencia de las aguas urbanas, y hablando también de las magnitudes de que es mucho caudal o bajo caudal, realmente las aguas en la industria alimentaria, si nos diferenciamos respecto a las urbanas, pues los caudales son bastante menores y las cargas mucho más elevadas. Lo que vamos a tener es una materia orgánica más concentrada, materia orgánica que va a requerir otro tipo de soluciones constructivas, diferentes a las urbanas, en que, si bien en las urbanas vamos a tener grandes caudales, grandes movimientos de agua con pocas alturas y grandes obras civiles, aquí vamos a optar por estas soluciones más…, con estas limitaciones de espacio que vamos a tener, intentar trabajar en altura y soluciones mucho más compactas. Al final lo que vamos a conseguir es que esta materia orgánica presente de una forma u otra, y materia orgánica también, la vamos a trasladar, la vamos a sacar del agua, por unos medios o por otros, y vamos a obtener el medio receptor de esa contaminación, que en su mayoría de esa contaminación que venía en las aguas va a ser este lodo. Este lodo, que en su camino desde el agua hacia el contenedor, pues tiene una serie de costes, hay una serie de cantidades y hay una serie de costes de gestión externa. Intentemos minimizar ese coste, ese gran coste que supone el tratamiento del agua, la gestión del lodo. Más o menos, y dejando de lado los tratamientos, que en fin, homogenización, filtraciones previas, tamizados, que al final no depuran, pero son necesarios para depurar, nos acondicionan el agua en las condiciones para que realmente entenda lo que es la línea de tratamiento de agua, y tendremos unos sistemas que nos eliminan las materias particuladas, las materias que están en coloidades y en suspensión, por la adicción de productos químicos, y nos generan unos primeros lodos, unos lodos primarios, muy fermentables y en grandes cantidades. El agua disuelta, la contaminación disuelta, al final no la podemos separar por medios físicos. Y aquí es donde entra un papel importante los métodos biológicos. Los métodos biológicos, al final, es tener un gran cultivo que hemos hecho de forma artificial para que ese gran cultivo, esa gran biomasa, se alimente de la materia orgánica biodegradable. Esa materia orgánica biodegradable que estaba disuelta pasa a formar parte de lo que es la constitución de nuevas células, que se aglomeran entre sí y nos permiten, ahora sí, por medios físicos, separar la materia orgánica convertida en células del agua. Tenemos esa clarificación y tenemos lo que son los pangos secundarios. Aquí tenemos los dos puntos donde generamos esa gran cantidad de lodos. dentro de nuestra línea de tratamiento. Y luego, pues realmente, también, sobre todo en lo que es el sector industrial, a menudo, con frecuencia, pues sí que hay una preocupación de hacer bastante bien la línea de agua, porque al final el vertido es lo que nos van a exigir desde la Administración. Pero luego hay un poco de descuido de lo que es la línea de fangos. Si la depuradora ya es, digamos, el proceso auxiliar que está un poco como apartado, porque no me da dinero, esto es una cosa que es un gasto, pues dentro de lo que es la depuradora, la línea de lodos es aún la peor, ¿no?, el último eslabón. Pero cuesta dinero. Al final, y el que más, al final lo que vamos a tener es un lodo, que básicamente es agua. Un 1% de sólidos, más o menos, y un 99% de agua, sigue siendo básicamente agua. Dentro de esos sólidos, además, básicamente hay materia volátil, hay materia orgánica que es, digamos, biodegradable. Podría seguir siendo biodegradable. Hay nutrientes y hay una solidaridad importante que es que materia orgánica es energía, y es un concepto a tener en cuenta. De hecho, en principio, la materia orgánica que viene a las aguas residuales al principio del tratamiento, sin tratar, debería ser más que suficiente con los métodos adecuados para lograr un tratamiento que fuera positivo desde el punto de vista energético. En realidad, la energía contenida en los lodos de depuración viene a ser más o menos la energía que se necesita para que una depuradora sea energéticamente neutra. Es decir, si pudiéramos sacar esa energía que tiene el lodo, podríamos mantener los procesos energéticos, los procesos, los motores que se están desarrollando en la depuradora. Nuestros objetivos van a ser, en primer lugar, minimizar el lodo. Pero minimizar el lodo significa generar menos. Es decir, que la línea de agua, que es la que nos genera el lodo, y es la que está convirtiendo la materia orgánica que estoy depurando, tenga una producción de células que sea menor según el proceso. Eso realmente es minimizar, producir menos cantidad de fangos en exceso. Luego, otro objetivo va a ser reducir su volumen. Como lo tenemos que gestionar y vamos a pagar por las toneladas que gestionamos, intentemos que venga lo menos agua posible, menos cantidad y menos agua. Y luego, reducir el porcentaje de volátiles. El porcentaje de volátiles es básicamente porque si no, fermenta y al final es de difícil gestión. La recuperación de energía en urbanas está más extendida y se están consolidando todos los procesos anaerobios, ya desde mucho tiempo, pero si antiguamente la perspectiva del anaerobio era que no fermente por ahí, ahora es, hostia, no, esto es energía. Y además, de la industria alimentaria, si me traen restos y lo que se queda dentro de lo que es un depósito de vino, lo que se queda dentro de las grasas de un proceso de limpieza, todo esto lo quiero porque es energía. Entonces, la energía de la materia orgánica, la energía de los fangos, al final, en las urbanas sí que se está bastante ya desarrollado, pero digamos que la industria queda bastante recorrido por hacer. Y es una de las vías en las que también se puede implementar para reducir el lodo y sacar energía, es decir, obtener un retorno. Perdona que vaya un poco deprisa, pero los tiempos están... Al final, lo que vamos a tener es una línea, a la que tenemos la línea de agua, y una línea de lodos con una serie de etapas en lo que vamos haciendo es reduciendo el porcentaje de agua contenida en el lodo para facilitar su gestión y que nos cueste menos dinero, y luego también lo que veremos dentro de las estrategias es que, vale, yo tengo esta línea, puedo optar por dos estrategias que son complementarias entre sí. Una aplicada sobre la línea de agua, es decir, realmente los procesos que tengo aquí, yo tengo margen de selección. Margen de selección para seleccionar procesos que tienen una producción específica de lodos menor unos que otros. Y luego, bueno, al final voy a tener lodos. Con esos lodos también tengo un margen de selección de tecnologías y procesos que lo que hacen es que son más eficientes a la hora de reducir el volumen final que me queda. En primera instancia, si tenemos la oportunidad de empezar desde hacer un proyecto de una depuradora para la industria o tenemos que remodelar una depuradora existente, sí que vamos a tener una playa de ahí de diversos procesos en los cuales, asociados al tipo de agua que yo tengo, pues podré seleccionar o intentar seleccionar aquellos procesos pensando, por un lado, desde luego en los costes energéticos, pero por otro también en lo que son los costes de gestión de lodo y la producción de lodo que tienen. Porque un proceso en alta carga es más pequeñito, me cuesta menos dinero, pero me producen mucho más lodos. A lo mejor a la larga me cuesta más cara la película. Entonces, hay un poco que proyectar cuáles van a ser los procesos de explotación en el tiempo. Intentar minimizar la generación de lodos en procesos físico-químicos, la verdad es que eso es más reducido. Ahí lo que intentaremos es, primero, intentar no utilizar procesos físico-químicos. Si mi vertido es biodegradable, en procesos biológicos, olvidémonos de los físico-químicos, es posible. Tendremos menos lodos y tenemos menos, en fin, un lodo luego más gestionable, menos fermentable. Si podemos prescindir, porque la biodegradabilidad nos lo permite, intentemos prescindir del proceso físico-químico. También el tipo de coagulantes nos puede disminuir la cantidad. Realmente, la cantidad de fangos que producimos en un físico-químico son muy fáciles de ver. Son los kilos que yo gasto de producto químico más los kilos de sólidos suspendidos que me entran. Con eso tengo la proyección de qué tendré ahí. También es importante la dosificación. Ahí también lo que es la automatización y el control del proceso. Sí que vale la pena invertir en una cierta control, inmunización y regulación automática que ajuste realmente las dosificaciones de producto químico, porque al final son kilos también de lodo y gasto en producto químico, asociado realmente al flujo de la concentración, a la carga de sólidos que me esté entrando a la depuradora. Y no tener una dosificación fija que a veces está sobredosificando, a veces está intradosificando, lo que me redunda es en una mala optimización de lo que es el proceso físico-químico. Es más interesante el proceso biológico. El proceso biológico lo que sí que es muy importante es que esto viene caracterizado desde el punto de vista de la producción de lodos y una producción específica de lodos. Es decir, a distintos procesos hay una distinta producción específica de lodos. Demos un vistazo muy rápido a lo que pasa. Realmente, ¿qué pasa en la depuradora? Tenemos materia orgánica, un aceptador de electrones, que en este caso normalmente es el oxígeno, puede haber otras vías de tratamiento, con los nutrientes que necesitan para formar lo que es la célula. Y se forma la biobasa y nos da CO2, agua, energía y biomasa nueva. Si vemos un poco esto desgajado así, lo que es esta fórmula así genérica, al final lo que tenemos es que el sustrato, la materia orgánica contaminante de suelta biodegradable, se emplea por parte de las células en obtener energía para sus procesos, como las personas, que comemos y obtenemos energía para nuestros procesos basales y produce CO2 y H2O. También obtiene energía y esta energía la utiliza junto a los nutrientes para producir más biomasa. Aquí tenemos el lodo. El lodo es esta biomasa que está generando. Estas nuevas células que han transformado el sustrato de la materia orgánica biodegradable en biomasa. Van con exceso. Esto también nos da la idea de por dónde irán los tiros a la hora de querer minimizar la producción de lodos. Podemos actuar sobre eso. Tenemos un proceso y según las condiciones operativas, y considerando que es ahí que es la producción específica de lodos, es distinta según el tipo de aguas y según las condiciones operativas en que llevemos una depuradora que ya tenemos, podemos estar modificando la producción de lodo de nuestra depuradora. Esto es lo mismo, pero he explicado de otra manera. Las rutas catabólicas y anabólicas lo que nos hacen es o crear más biomasa o crear más CO2 y H2O. Entonces podemos actuar sobre las rutas metabólicas del proceso de depuración para desfavorecer el anabolismo y favorecer el catabolismo. Al final, el delta QAX, que es la producción de biomasa, es proporcional, que es la Y, la producción específica, al sustrato y luego a lo que muere, y a lo que muere lo que se respira a sí mismo. Sobre eso es sobre lo que nosotros podemos actuar. En la fase de diseño y en la fase de operación. Normalmente las depuradoras las diseñamos en un punto. Si nosotros ponemos un agua residual en un cubo de agua, se formaría, tendríamos el sustrato, la materia orgánica, que iría descendiendo con el tiempo y la biomasa que iría aumentando su concentración. Claro, van multiplicándose. Pero esto sería una cosa estacionaria, en un batch. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que las depuradoras se forman en que tenemos una entrada continua y una salida. En un punto de esto, y queremos que se forme un estado estacionario. Pero esto nos da idea ya de que la edad del fango, cuánto tiempo esté aquello allí, nos va a modificar la producción específica de lodos. Esto es lo mismo, cuanto más alta es la edad del fango, pues menor producción de lodos vamos a tener. Esto es lo mismo que también la influencia de la carga másica, es decir, cuánto alimento le aportamos a nuestra depuradora por la cantidad de biomasa que tenemos allí, cuanto más alta sea, y eso es uno de los factores de diseño de las depuradoras, que nosotros podemos sentir también de variar en la operación, pues vamos a tener una diferente producción de lodos. Esto es lo mismo. Entonces, actuando sobre estos ciclos metabólicos, de una forma u otra, podemos modificar la cantidad de lodos que producimos. Teniendo esto en cuenta, ¿qué técnicas de reducción tenemos en la línea de agua? Bueno, pues utilizar sistemas de edades del fango altas, como la aeración prolongada, los bioreactores de membrana, los procesos en biofilm. Aquí fuera tenemos un póster de un MMBR, si queréis echarle un vistazo, que utiliza carriers para aumentar lo que es la cantidad de biomasa que hay dentro y aumentar su edad de tiempo de reducción del lugar, lo cual te permite absorber más carga y reducir la cantidad de lodo. La monitorización y el control de la operación en base a este tipo de parámetros también es conveniente para realmente optimizar lo que es la producción de lodos. Se puede también optar por desintegrar el lodo, es decir, podemos hacer que parte de la recirculación se desintegre y se vuelve a introducir dentro del reactor y vuelve a ser alimento. O alterar ese metabolismo en base a productos químicos específicos que intervienen sobre las rutas metabólicas o alterando las condiciones de oxidación, anoxia y anaerobia. Sobre los tiempos de retención celular, clásicamente esto siempre se decía que es que esto requiere mucho espacio, pero es que realmente eso era cierto, pero es que ahora hay nuevas tecnologías que te permiten mantener más biomasa dentro del reactor y te facilitan la separación y la clarificación posterior. Cuando se utiliza un decantador secundario, pues realmente no podéis trabajar con 6.000 en el reactor, pero es que ahora tenemos flotadores o tenemos procesos de membrana que lo que te hacen es que te permiten mantener más biomasa en el reactor y también hay nuevos sistemas de hidratación que son más eficientes y también te lo permiten. Con lo cual estaremos trabajando en altas edades del fango produciendo menos lodo. Con el lodo producido, al final, algo tenemos que hacer. También hay una gran cantidad de diversas opciones tecnológicas que lo que nos permiten es ir reduciendo el volumen y ir reduciendo la cantidad de materia orgánica, con lo cual tenemos menos lodo y menos costes de explotación. Es muy importante monitorizar también la línea de fangos, no solo la línea de agua, sino la línea de fangos. Y realmente operar en ratios respecto a sólidos y realmente llevar un balance de sólidos en los retornos. Poca gente controla los retornos y realmente los retornos te dicen si estás funcionando y operando bien la línea de fangos. En los retornos podríamos estar controlando los sólidos y el nitrógeno. Y luego, lo que sigue un último apunte es que el lodo lleva mucha energía. 18.000 kJ por cada kilo de materia seca, aproximadamente. Dependerá del tipo. La digestión en la uva es una tecnología establecida con buenas opciones tecnológicas y últimamente hay mejoras como la codigestión, el pretratamiento del lodo que entra al digestor, que lo que hacen es que te multiplican la cantidad de metano que puedes sacar y te acortan los tiempos de residencia dentro del digestor, porque la fase de hidrólisis, que es la etapa limitante, estos pretratamientos la van a acelerar. Bueno, esto es sencillamente lo que hemos comentado ahora, de los pretratamientos, incrementan lo que es la producción de biogás y acortan el tiempo. Y luego, pues bueno, hay una serie de pretratamientos. Unos están en, digamos, que están establecidos y otros que están, pues, en fase de preparación, pero vamos. Hemos participado en un proyecto dentro del Grupo Jimeno que trataba de ozonizar lodos, tanto antes como después de la digestión en la aerobia y además de la digestión en la aerobia, dividirla en dos fases de temperatura, lo cual nos ha dado un incremento en hundimientos de hasta un 59% de incremento en la producción de metano. Al final, lo que sí que está bien que nos llevemos la idea de todo esto es que incluso en operación de la planta, que ya existe, podemos alterar la producción específica del lodo. Si tenemos opción de seleccionar tecnologías, hay distintas tecnologías con distinta producción, pero incluso dentro de nuestra planta, la operación de la propia planta nos puede llevar a estar en puntos distintos de esa producción específica del lodo. Sé que había mucha información. Cualquier pregunta estaré gustoso de que me escribáis un correo o que ahora mismo aquí fuera si queréis comentar algo o incluso ahora si hay tiempo para alguna pregunta, pues es fácil. Perfecto. Muy bien, Albert. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.